que tal amigos sean ustedes bienvenidos a un minuto en la historia cruceña del libro qué tiempo aquello de mi viejo santa cruz hoy presentamos otra faceta importante de santa cruz de antaño apelando al autor el doctor aquiles gómez coca cuando los primeros rayos de sol tocan las hojas y la tierra miles de hombres y mujeres ya están trabajando en las granjas son productores que cuentan con la eficiencia de la tecnología plazón y sus servicios distribuidores exclusivos para bolivia de productos de granjas para aves y cerdos corpag llame al teléfono 7 6 3 33 33 1 fueron de mucho brillo demostraban el gran apego que tenía el cruceño por las cosas y casos que creía de su intransferible propiedad hablar de la famosa calle brava era revivir a cada instante los episodios que en esos trechos del pero vélez sucedió casi todas las noches entre los advenedizos y vecinos de esos cantos de la ciudad donde cada viviente defendía a sus linderos y bautizaba a los intrusos con una buena zurra de sopapos y soquines como para que se acuerden por qué se llamaba la calle brava en esta zona del poniente del pueblo vivían los primeros vallegrandinos que se asentaron en este pueblo que también eran de ellos y estos bohemios trabajadores y trajines a cada colla que llegaba a pretender vivir en estos andurriales le hacían pagar el piso de su voluntaria decisión a esta calle también se la llamaba el mucus pues allí se asentaron después de muchas refriegas los fabricantes de chichacoya que desde el comienzo del importado negocio a los muchachos del país cruceño nada le cuadraba el vicio de los mascacocas que al pasar del tiempo se convirtieron en verdaderos tugurios de borracheras y trullas la calle brava corría de sur a norte bordeando las lagunetas de pero vélez hasta llegar al barrio del sidral o sea lo que hoy forma la parte trasera del hospital de niños y parte de la maternidad esos fueron trechos de verdaderas peleas campales y donde corrían los pocos guardianes del orden que la gente les llamaba pacos o capuchas de trapo quienes armados de laques pito y colepeji muy a duras penas podían calmar los ánimos de los condenados vallegrandinos que de esos lejanos días defendieron el trecho de su centenaria propiedad y buen nombre de los cruceños que aunque de la raya supieron pararse como verdaderos vigías de sus queridos trechos de trullas y vecindarios ahora la calle brava lleva el nombre de valle grande y santa bárbara en la casa del capa el servicio esmerado y la cordialidad es parte de nosotros quien aprecia el verdadero sabor podrá deleitarse de nuestra exquisita y gran variedad de comida tradicional todo en un ambiente agradable con naturaleza exuberante donde disfrutará de la compañía de la familia y amigos venga la casa del camba lo esperamos con los brazos abiertos la casa del camba el verdadero sabor cruceño así como la luz da la claridad que nos permite ver ciertos lugares también puede darnos la claridad para entender más del servicio de energía eléctrica cree es la encargada de llevar la luz hasta su hogar sin embargo le aclaramos que aunque el costo de alumbrado público venga en la misma factura de luz este servicio y la tasa cobrada dependen exclusivamente de la honorable alcaldía municipal por tanto para información acerca del servicio de energía eléctrica de su casa llame a cree y si es para su calle avenida o plaza llame a la alcaldía clarísimo cierto 50 años de energía solidaria y